para descargar postgres en nuestros ordenadores tenemos que realizar el siguiente proceso nos dirigimos a la página web oficial postgresql.org hacemos clic en download aquí tenemos que seleccionar la versión del sistema operativo que va donde vamos a instalar postgres en mi caso estoy utilizando windows sin embargo ustedes pueden seguir este curso sin importar la versión del sistema operativo porque todo lo que vamos a ver en este curso es totalmente independiente del sistema operativo que utilizan voy a seleccionar windows como mi sistema operativo le voy a dar clic luego hacemos clic donde dice download de instalar aquí lo que le mencionaba debemos de seleccionar descargar la versión del sistema operativo que tengamos ya sea linux mac o es windows entonces en mi caso estar utilizando la versión 12.2 de postgres le voy a dar a descargar sin embargo lo que veamos en este curso a nivel de versión de postgres es compatible con las presiones anteriores vamos a darle clic a descargar e inicia el proceso de descarga